Música Ser una malveta es fácil, déjate llevar, tú déjate de control Quítalo americano Madre ponerme te cae sin juego Ponme tu madre Ven por acá Ponme tu madre 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 Ven Ponme tu madre Un instante Ponme 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 ¿Dónde me repos? 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 ¿Qué quieres decir con esa? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo ¿Vale? Vale. Estaré aquí. Quédate ahí perro ¿Drogas? ¡Guau! ¡Mira esas luces! ¡Ey, Jay! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Y vamos! ¡Una puta muerta en el once! ¡Vamos! ¡Hay cualquier... ¡Sí! ¡Hay que dejarme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te tengo que ayudar a cruzar el botón! ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sujita la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¡Quiero, quiero! ¿Tenías que darle la leche? Sí, 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 que tenía. ¡Qué subidor! Tengo mucha gusa, tío. Solo me falta un tatuaje en el tobillo para completar el viaje. ¿Eh? ¿Quieres que te hagan un tatuaje y entra? ¡Sí! Conozco a un tipo cerca del metro aéreo de Siam. Ah, claro. Escuchad, este es Duke. Es el DJ aquí y un tío enrollado en general. Hola, Duke. Hola, Duke. Ah, Jason dice que estáis viajando por toda Asia. Bangkok es la última parada. Buena elección. Hay que acabar en grande... Eso por descontado. Ya sabéis. ¿Habéis pensado algo específico? Nada concreto. Vamos a ver qué surge. Os queda dinero, ¿verdad? Queda dinero, ¿verdad? Sí, bastante para pillar un barco. Pues sí. Conozco una isla donde podéis hacer de todo. Vaya. Vale, bien. Yo no maté al extremo. ¿Paracaidismo? Genial. Alquilad un avión y tiraos en paracaídas a la isla. A eso es a lo que me refiero. ¿Tiegas? Eso es peligroso. Venga, venga, ya. Es muy peligroso. En tres días. Podéis ir mañana. Venga. ¿Por qué te portas como una nenaza? Es perfecto. Esto hay que hacerlo. Nos apuntamos. Oye, ¿dónde está la isla? No me indio lo de culpa. No me indio lo de culpa. No me indio lo de culpa. Está subiendo. No me indio lo de culpa. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿puedo probar un poco de eso? No, no, sigue tu senda. Y sácanos de aquí. O lo que quede. Joder, estoy de bajón. Debe ser el MDMA de hace dos días. Estoy deprimido. Lo siento. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. parece muy jodido ¿cómo te va a ir fuera? ya, con Riley ¿eso? esto es de la tumba de un guerrero chino pues deberías librarte de esa cosa ¿por qué? este cuchillo va a salvarnos no dejes que su belleza te engañe los cuchillos son para matar no para salvar a nadie perra viste que habrá que hacer ¿llevaré el cuchillo a la típano? a la mexicana ¿qué pasa? a ver, esto es cintra Habilidades Vida Ya está listo 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 Hace mucho tiempo Había un estanque de loto lleno de agua pura En la orilla había arena fina Y en el aire Ya está listo Ya está listo Demuestra Ya está listo Ya está listo Tengo que Ya está listo Ya está listo Ya está listo Ya está listo Por acá Ya está listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.